Dios no hace nada sin su palabra. La palabra de Dios es su regalo para la humanidad. Cuando leemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que Cristo y su palabra son uno. ¿Qué bien haré para que pueda tener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Sino Dios. Y si quieres vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Una cosa te falta. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Y da a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. La palabra de Dios refleja su carácter y nos indica el camino de la salvación, sanidad, liberación y de todas las bendiciones de Dios. Más os digo que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Quién, pues, se salvará? Para los hombres esto es imposible. Más para Dios, todo es posible. Para traer a Jesús a la escena, la palabra viva debe vivir en ti, crecer en ti, meterse en tu sangre para ganar supremacía sobre ti.